¿Cómo estás mi querido Toño? Hola, contento de saludarlos, bien bien, aquí andamos. Vinimos a hacer promoción, así es, de un disco que se llama Caminando, ya lo pueden escuchar por ahí en plataformas digitales, duetos que he hecho con Jackie, con Mimoso, con Israel Valdés, con Agua de la Llave, y pues contentos con mucha gente que viene colaborando en este disco. Acabo de hacer algo con Pancho Barraza también para su disco. Ah, ok. Vienen muchas cosas, ¿no?, para todos en general, en el género del regional, porque se han apoyado bastante en estos momentos. Claro, creo que el ego ahorita ya está quedando de lado y eso es algo que me motiva muchísimo, ¿no?, como género, porque creo que ya regional mexicano nomás nos quedó el apodo, ya estamos grabando con Snoop Dogg y con gente ya muy importante en el mundo, entonces creo que la música mexicana, la música de banda ya es música considerada como música mexicana, según para mí. ¿Es que ya están evolucionando en esa parte? Completamente, definitivamente. Ahora ya sacan covers de la música de banda, entonces quiere decir que vamos por muy buen camino como género. Oye, Toño, ayer escuchaba una entrevista del Mimoso que confesaba que aún le debe dinero a la banda el recuerdo, que le pesa todavía eso. Finalmente, digo, tú no tienes ningún problema de trabajar con él sabiendo que tiene esta deuda. No, al contrario, mi tocayo es un gran amigo mío. Yo creo que las cosas de cada quien, cada quien las tiene que solucionar. Yo, mi respeto es para él, en lo que yo pueda ayudarle, sabe que cuenta conmigo. ¿Tú cuando saliste de la original, saliste bien con tu nombre, con todo, Toño? Sí, claro. Pagué una cantidad para poder salir y cantar mis canciones y hacer todo lo que yo tenía que hacer sin ningún problema. Obviamente, cuando hay un contrato vigente, hay protocolos que se tienen que llevar a cabo y se tienen que hacer simplemente nada más. ¿Es una penalización, digámoslo así? Sí, de alguna forma sí, de alguna forma sí, pero salimos con la puerta de enfrente, ¿no? Tanto que pues ahí estamos, seguimos en comunicación con ellos. ¿Pero la cantidad era poca, mayor o más o menos? Me da miedo, me da miedo decirlo, pero no, no, yo creo que, digo, es justo para quien lo ve del otro lado, ¿no? Y a lo mejor uno lo ve injusto para uno, pero bueno, creo que ya hace siete años de eso y creo que ahorita enfocarnos en el disco de Caminando por 23 años que tengo de trayectoria y a festejar la vida hoy, a festejar el día de hoy porque no podemos esperar a que venga el festejo 25 o el 30 o cosas así, ¿no? Toño, oye, me gustaría preguntarte efectivamente también de esto del original. Hoy en día tienen un proceso legal, los están acusando por defraudación, es decir, por falsificar firmas. La verdad no estoy enterado de ese tema, yo estoy ahorita en Estados Unidos trabajando en otras cosas, en unas producciones. Les deseo que se arreglen, yo creo que hablando se entiende la gente, creo que es sencillo nada más, ¿no? Las partes que tengan que platicar lo que lo platiquen y creo que se puede arreglar todo, se puede llegar a un tema. El mexicano por lo generalmente son unidos, cuando llega a haber una enemistad es porque algo fuerte haya pasado, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Yo creo que se pisan callos ahí de repente y creo que, pues sí, tenemos que tener esa lealtad hacia el género y esa manera de respeto hacia los compañeros también. Oye, y hablando precisamente de esto, mi querido Lorenzo Méndez, en estos momentos no le está pasando nada bien sentimentalmente. Yo sé que no hay una relación como tal, mi querido Toño, pero, pues, ¿qué le dices? Bueno, finalmente son cosas personales, pero, pues, todos pasamos por cosas difíciles. Como ser humano te puedo decir que le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, que le echen muchas ganas. La vida sí es de repente altas y bajas y, pues, nada, yo creo que no hay un secreto para el amor, no hay un secreto para la pareja. Se van descubriendo con el tiempo, ¿no? Poco a poco y, bueno, creo que él no es una mala persona, ¿no? Y ni su pareja tampoco lo es. Entonces, creo que si ellos tomaron las decisiones que han tomado es porque ellos así lo han sentido. Yo no me puedo meter el pleito de dos, no entran tres, dice mi mamá, porque ya se convierte en mitote, ¿no? Es una lástima, ¿no? Que no hayan continuado la amistad contigo. Pues, la puerta está abierta. Yo, como te digo, yo no soy una persona rencorosa, al contrario, es una persona que me dedico a trabajar. Y yo sigo teniendo el mismo número desde que salió la línea hasta el día de hoy. El que quiera hablarme, con todo el gusto, voy a estar siempre ahí. Oye, Toño, pero sin duda, se habla obviamente mucho de esta, de que se finiquitó la relación de Chiquis y Lorenzo. Y decían, presuntamente, que pues era por cuestiones de las adicciones y esto que a Lorenzo, pues, le ha costado un poquito, mucho de trabajo, pues, pasar. No te puedo hablar de la vida personal de él porque no tengo ni el valor civil ni el valor moral para poder hablar de la vida de él. Yo simplemente te puedo hablar de las adicciones que yo he tenido y las cosas que yo he pasado. Las cosas de él, él te espero en Dios que pronto se solucione y que su vida sea lo mejor posible para él y para sus hijas, para su familia. ¿Cuáles son esas adicciones que has superado, Toño? El alcohol, la droga, digo que, digo, sigo tomando, sigo echándome mis cervezas y todo el rollo, pero ya tratando de hacerlo de una manera más, pues, más, este, moderada y más responsable, ¿no? Te estoy hablando de hace 20, 30 años, cuando apenas empezaban la música y quería comerme al mundo ahorita. Claro. Pues, estamos centrados y queriendo dar ejemplo de vida con lo que estamos haciendo, que es trabajar. Oye, me gustaría preguntarte también, Nathanael, el de los Corridos Tumbados, ¿qué piensas con respecto a, pues, incluso ha dicho que no conoce a, pues, los grandes de la música del regional, ¿no? Como el señor Julio Preciado. Pasa seguido, ¿no? Pasa seguido, nomás hay que picarle el gogle, ahí sale toda la información de todos nosotros. Porque es cierto que es muy importante tener millones de likes y ser una estrella que ha nacido a través de plataformas y de redes sociales, pero también yo sé que Pancho Villa es una persona que luchó por mí en el pasado. Entonces, es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Eso es lo único que puedo decir. Es un mensaje directo, ¿no? Que se... Pues, hay que respetarlo, más, simplemente, ¿no? Si Julio dio una opinión, si diera una opinión sobre mí, yo me quedaría callado. Yo, simplemente, es su opinión y yo no puedo enmarcarme en eso. Si el chavito está haciendo las cosas bien, que hasta el día de hoy he visto que las está haciendo bien. Mi hijo le gusta su música, entonces, no veo por qué engancharse en algo negativo y una opinión de alguien, ¿no? Es decir que si te gustan los... Falta madurez, falta madurez simplemente. Falta madurez y falta, este, meterse al gogle. Meterse ahí a goglearle a ver quién es Toño Lizárraga, ¿no? Oye, pero si te gustan entonces los corridos tumbados. A mí en lo personal, no. Pero a mi hijo sí le gustan, entonces yo respeto esa parte. De hecho, él va a empezar a grabar por ahí algunas cosas de ese estilo. Entonces, definitivamente, si le toca que lo critiquen, pues que lo critiquen y le tiren duro para que se pongan las pilas. Porque nosotros no le pasamos nada fácil tampoco. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Pero definitivamente, si te toca, te toca. O sea, tienes que salir adelante con todo y eso. Pero por lo menos cultura general. Es decir, conocer los colores grandes. Definitivamente, claro que sí. Conocer los colores al menos, ¿no? Eso. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Un salto con tu disco. Gracias. Ahí les encargo el disco de Caminando. Ya está por ahí en plataformas digitales. Son 11 temas, 10 hombres, una damita por ahí. Y agradecido con ustedes por siempre estar ahí. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias.